Esta historia comienza después del torneo de poder. En el planeta de Biggs se encontraba Goku y Vegeta entrenando con Whis en lo que Vegeta le pregunta a Goku. Kakaroto que pasó con el ultra instinto, Vegeta a decir verdad no puedo usarlo a voluntad, eres un insecto Kakaroto si no lo utilizas ahora no podrás ganarme, luego de un rato de entrenar ambos se fueron a la tierra, en eso Whis y Biggs comenzaron a hablar del potencial de los dos Saiyajines, pero su charla se ve interrumpida por una llamada de Champa el dios de la destrucción del universo 6, en lo que Biggs enojado le pregunta a Champa, que quieres por qué me llamas, Biggs te llamo para decirte que todos los dioses de la destrucción hemos decidido hacer una reunión para hablar sobre los dos Saiyajines de tu universo, son Goku y Vegeta, luego de decir donde se van a reunir Whis y Biggs fueron de inmediato. Llegando al universo 4 del dios de la destrucción Kitela, todos los dios de la destrucción estaban reunidos y comenzaron a hablar, Permut del universo 11 comienza diciendo, ese Saiyajin llamado Son Goku es un peligro para todos los universos, es verdad por culpa de él se dio el torneo de poder, tenemos que destruir a ese Saiyajin ya que su forma de tratar a Zenosama nos pone en el peligro, no podemos destruirlo ya que si Zenosama se entera de todo nos eliminará sin pensarlo, en eso todos los dioses comienza a planear como van a conseguir acabar con Goku y consigo también a Vegeta, en lo que Biggs dice yo tengo una idea, en el planeta donde ellos viven existe una habitación donde el tiempo transcurre muy rápido y además queda en otra dimensión, todos los dioses quedan sorprendidos en eso, eso sería la mejor alternativa, entonces eso haremos, Biggs tu te encargaras de preparar todo para que después nosotros podamos ejecutar el plan, luego de terminar de hablar todos dioses se fueron a sus universos. Mientras tanto en la corporación cápsula se encontraba Bulma junto a Pilaz y sus secuaces en lo que de repente recibe una llamada de Bills, señor Bills como así me llama, necesito que reúnase a todos guerreros que fueron al torneo de poder exceptuando a Goku y Vegeta, pero para que lo necesita. No preguntes solo hazlo, Bulma confundida procedió a buscar a todos los guerreros Z, cuando todos estaban reunidos apareció Bills y Whis ya que ellos se encontraban cerca de la tierra, entonces Bills comenzó a contarles todo en lo que los guerreros Z estaban muy confundidos y no sabían que responder, entonces Picoro le pregunta a Bills. No hay opción de que podamos salvar a Goku y Vegeta, no, si se niegan a cooperar con nosotros serán eliminados al instante, deberían estar agradecidos ya que ellos dos solo les han traído problemas, después de un tiempo de pensarlo mejor, todos los guerreros Z decidieron ayudar a Bills. Entonces Bills les explica lo que tienen que hacer y procede a retirarse para que Goku y Vegeta lo descubran, ese mismo día Gohan y Picoro fueron al templo sagrado de Kamisama y le cuentan todo a Dende, en eso el se niega y no quiere ayudar en lo que Picoro y Gohan tuvieron que amenazarlo y le explicaron que era por el bien de la tierra. Entonces Gohan se va a su casa y Picoro se queda con Dende para evitar que le cuente algo a Goku o Vegeta. Al día siguiente Goku va a la casa de Bulma para ir a entrenar con Vegeta con Whis, en eso se encuentra con Bulma y empiezan a hablar, después de un rato Vegeta aparece, Kakaroto que haces en mi casa, hola Vegeta vine para ir a entrenar con Whis, no lo se Kakaroto quiero entrenar en un lugar diferente y no quiero ir donde Whis, en lo que Bulma escucha eso y les dice que lo mejor es que vayan a entrenar en la habitación del tiempo, en eso Goku dice, es verdad Vegeta la habitación del tiempo es el mejor lugar para entrenar, está bien Kakaroto vamos para allá de paso, me servirá para aumentar más mi poder en poco tiempo, mientras Goku y Vegeta se estaban dirigiendo hacia el templo sagrado, Bulma aprovechó y llamó a Bills con un botón que le había dado Luis para poder comunicarse de inmediato, en eso Bulma le dice a Bills que Goku y Vegeta ya se estaban dirigiendo hacia la habitación del tiempo, entonces Bills comenzó en marcha el plan, aviso a los dioses de la destrucción que iban a ayudar a encerrar a Goku y Vegeta, esos dioses eran Kitela, Bermud y el mismo Bills ellos tres junto a sus ángeles, mientras tanto Goku y Vegeta ya habían llegado al templo sagrado, a lo que se encuentran con Picoro y Dende, Dende queremos utilizar la habitación del tiempo dijo Goku a lo que un poco extraño, respondió Dende no hay problema señor Goku, Vegeta y Goku se dieron cuenta que algo extraño estaba pasando a lo que Vegeta le dice a Goku sientes lo mismo que yo Kakaroto, si Vegeta, pero tranquilo no ha de ser nada malo, ya había pasado más de 10 minutos desde que Goku y Vegeta habían llegado al templo sagrado, a lo que Picoro les pregunta si van a entrar o no a la habitación del tiempo, ellos respondieron que si, cuando iban a entrar Goku escucho la voz de Kaiosama en su mente y este le decía, Goku no entres con Vegeta a esa habitación, ¿por qué lo dices Kaiosama? tus amigos y los dioses de la destrucción quieren encerrarte a ti y a Vegeta en esa habitación, ¿estás seguro Kaiosama? si Goku, yo los he estado observando y los escuché planeando eso, ¿escuchaste todo eso Vegeta? así es Kakaroto, nunca pensé que estos insectos iban a querer traicionarnos, en eso Goku le dice a Picoro, porque nos quieren traicionar Picoro, así que ya lo sabes, lo siento Goku pero no hay de otra, ustedes dos son un peligro para nosotros, en eso Goku y Vegeta estaban a punto de atacar a Picoro pero ya era demasiado tarde, los 3 dioses de la destrucción, ya habían llegado y habían no quedado a Goku y Vegeta, llegaron justo a tiempo, un poco más tarde y hubieran escapado, en eso Bill escogió los cuerpos de Vegeta y Goku, y los metió a la habitación del tiempo, al momento de salir Picoro destruye esa habitación, y menciona que la habitación del tiempo, no aguantaría el poder de los dos, a lo que Bill le responde que ya tenía en mente eso, por eso iban que no puedan salir de allí adentro, en ese instante los 3 ángeles de los dioses de la destrucción, comenzaron a reunir mucho poder y al instante los 3 gritaron, técnica de sellado 6 brazos angelicales, después de ejecutar la técnica de sellado los dioses de la destrucción, y sus ángeles se fueron del lugar, asimismo Picoro se marchó del templo, y fue a avisarle a todos que ya habían encerrado a Vegeta y a Goku, una hora después en la habitación del tiempo, hey Vegeta estas bien, que te importa Kakaroto, esos malditos nos han traicionado me las van a pagar, tenemos que salir de aquí rápido Vegeta, el tiempo transcurre más rápido aquí, y no quiero perder el tiempo aquí, elevemos al máximo nuestro poder es Kakaroto para salir, en eso ambos comenzaron a elevar sus poderes al máximo Goku, utilizando el Super Saiyan Blue Kaioken por 20 y Vegeta, utilizando el Super Saiyan Blue Evolution, pero aún así no conseguían abrir un portal, para salir de la habitación del tiempo, al cabo de unos minutos dejaron de aumentar sus poderes y volvieron a su estado base, ambos estaban sorprendidos ya que no lograban entender por no podían salir de ahí, y también el por qué sus amigos los traicionaron, en ese momento Goku ve una hoja que estaba sobre una mesa de la habitación del tiempo, y está decía lo siguiente, señor Goku, señor Vegeta lo siento mucho, no pude hacer nada para evitar que los encierren en esta habitación, lo único que pude lograr hacer es dejarles comida por un año, con las esferas del dragón que tenía reunidas, le pediré a Shenlong que les brinde inmortalidad, háganse más fuerte y traten de salir de ahí. Goku y Vegeta después de leer eso, decidieron seguir entrenando para así volverse más fuerte, y conseguir salir de esa dimensión. Por otro lado en el tempo sagrado ya era de noche así que Dende aprovechó, y utilizó las esferas del dragón con el primer deseo, pidió que Goku y Vegeta sean inmortales, y con el segundo que tengan juventud eterna. En la tierra había pasado un mes, mientras que en la habitación del tiempo había pasado 30 años, en los que tanto como Goku y Vegeta habían conseguido un poder tremendo, ambos consiguiendo dominar el ultra instinto perfecto, y con lo que podían sacarle el 20% a Whis, luego de 9 meses entrenando que en la habitación del tiempo sería unos 90 años, los dos habían conseguido un poder que superaba a todos los ángeles, y el único que podía hacerles frente era de Ashingasama, en ese lapso de tiempo habían conseguido unir el ultra instinto a todas sus transformaciones, y además habían obtenido una nueva transformación llamada Dios Ultra Super Saiyajin, esta transformación aún no la conseguían dominar así que siguieron entrenando hasta conseguirlo, había pasado un tiempo y al ser tan fuerte, decidieron que era hora de salir así que incrementaron sus poderes, hasta que fueron capaces de abrir varias dimensiones, cuando entraron en una de ellas se equivocaron y no era la que ellos querían entrar, pero se dieron cuenta de algo que en esa dimensión, también pasaba el tiempo muy rápido así que decidieron meses, lo que ellos no sabían es que en esa habitación un día era equivalente a 100 años, por lo que su poder aumentó de una manera abismal, consiguiendo un poder que ni siquiera el rey de todo Zenosama podría hacerle frente, además de haber conseguido una transformación suprema secreta. En un momento Vegeta le dice a Goku, Kakaroto ya es hora de que volvamos a nuestra dimensión. Así es Vegeta, actualmente somos muy poderosos y se nos hará fácil conseguir regresar, entonces así será, yo abriré el portal, en ese momento Vegeta abre varias dimensiones y a lo que una de ellas es la de la habitación del tiempo de la tierra, ahora entonces los dos entran y al instante abre otra la cual los llevaba directo a la tierra, antes de pasar el portal los dos desaparecieron su ki y después entraron, así consiguiendo regresar a la tierra después de un año de haber estado encerrados en esa habitación, Vegeta no te trae recuerdos este planeta, no me lo menciones Kakaroto lo único que deseo es vengarme de los insectos esos, yo también Vegeta no te olvides, sientes eso Kakaroto los ki de todos esos, están en un mismo lugar, así veo Vegeta, porque crees que sea, será que sintieron nuestro poder, no lo creo, pero creo que no a ser por nada bueno. Un día antes de que Goku y Vegeta regresarán. En el planeta de Big Suisse recibe una llamada de Dasinkansama en la cual decía que todos los dioses tenían que ir al palacio de Zenosama, ya en el lugar Dasinkansama les dice a todos los dioses que va a empezar un nuevo torneo de poder y que esta vez todos los universos debían participar, todos los dioses estaban asustados ya que si no superaba las expectativas de Zenosama los iban a eliminar, después de dar todos datos sobre el torneo cada dios de la destrucción se dirigió a su universo a reunir a sus participantes. De vuelta a la tierra en el momento en que Goku y Vegeta regresan, al sentir que todos estaban reunidos ellos se iban a dirigir hasta allá pero de la nada los guerreros Zeta desaparecieron y ni Vegeta ni Goku podían sentir su ki por lo que decidieron ir al templo de Kamisama a ver a Dende. Son ustedes señor Goku, señor Vegeta, así es Dende somos nosotros al fin pudimos regresar, que alegría los eche mucho de menos, y nosotros a ti, sin ti no hubiéramos conseguido sobrevivir, sabes donde se fueron esos insectos, sentimos sus ki y luego desaparecieron, si, comenzó otro torneo del poder y si no me equivoco fueron para allá, jajaja ya veo, mucho mejor de lo que pensé, que piensan hacer, iremos para allá. Al instante los dos desaparecieron y aparecieron al frente de todos. En el torneo del poder. Ya había iniciado los combates, en lo que rápidamente estaban cayendo los participantes, Jiren le preguntó a Krilin que donde estaba Son Goku a lo que este no respondía nada, de un momento a otro el ambiente cambió y de la nada la silueta de dos guerreros conocidos apareció. Todos en el torneo del poder estaban muy sorprendidos en especial todos los dioses de la destrucción ya que reconocían a los dos guerreros. Se sentía una gran tensión. Hasta que el gran sacerdote Raisin Canablo. Señor Goku, señor Vegeta porque han aparecido de la nada y han interrumpido el torneo, en eso Goku y Vegeta se elevaron hasta tomar una gran altura en eso Goku respondió. Lamentamos interrumpir el torneo pero hemos venido a vengarnos de todos los dioses de la destrucción y de nuestros antiguos amigos, eso sorprendió enormemente al gran sacerdote y a los dos cenosamas a lo que estos últimos preguntaron por qué querían hacer eso, a lo que Vegeta menciona. Todos esos malditos insectos se atrevieron a encerrarnos a Kakaroto y a mi en la habitación del tiempo y por su culpa pasamos encerrados por varios años en ese lugar, en eso los dioses de la destrucción interrumpieron a Vegeta y el dios de la destrucción del mutablo y dijo. Gran Zenosama esos dos Aiyajines son un peligro para todos los universos, ellos querían destruir a todos los dioses para así conseguir gobernar todo sin problemas por eso los dioses de la destrucción decidimos encerrarlos en esa habitación, a lo que los demás dioses les dijeron lo mismo a los dos cenosamas, en eso Goku furioso grito son unos malditos mentirosos, ese grito hizo que gran parte de la arena de combate se destruyera, a lo que de inmediato el gran sacerdote aun que con duda de si era verdad lo que los dioses decían. Ordenó a estos mismos que detuvieran a Goku y Vegeta, en eso Vills dijo déjenme los a mí yo los destruiré, eso molesto Vegeta y al instante se puso al frente de Vills y con tan solo un dedo lo mandó a volar y se estrelló contra las rocas de la arena, todos los que estaban presentes se sorprendieron del poder que tenía Vegeta, en eso Vills se levantó y furioso fue al ataque pero Vegeta sin nada de esfuerzo esquivaba los ataques de Vills, y en eso él le dice, que paso Vills no que nos ibas a destruir, cállate maldito te destruiré, los demás dioses al ver que Vegeta estaba humillando a Vills fueron al ataque pero de un momento a otro Goku se puso al frente de ellos y con una pequeña sonrisa les dijo, ustedes pelearán conmigo, al instante Bermukitela y Champa atacaron a Goku pero este tan solo en su estado base esquivaba los ataques de ellos tres sin ningún problema, en otro lado los ángeles observaban la pelea y en eso Whis menciona, tanto como Goku como Vegeta han conseguido dominar a la perfección el ultra instinto sin necesidad de entrar a una transformación, me da curiosidad saber que tipo de entrenamiento tuvieron, en eso los demás dioses de la destrucción al ver que los dos Saiyajines estaban humillando a sus compañeros estos entraron a combate, en la torneo del poder los participantes no pedían ver nada exceptuando a algunos, ya que la velocidad en la que estaban peleando era demasiada rápida, por otro lado Vegeta y Goku seguían pelando contra los dioses a lo que los dos para terminar la pelea con una velocidad sorprende, dejan fuera de combate a todos los dioses de la destrucción exceptuando a Vills y Bermukitela que ellos dos con mucha dificultad pudieron soportar ese golpe, a lo que para terminar con la batalla Vegeta se acerca lentamente hacia Vills mientras que Goku hacía lo mismo pero contra Bermukit, ambos dioses estaban asustados del poder de los dos Saiyajines, en eso Vegeta con la mano extendida le dice a Vills, que paso este es el poder del dios de la destrucción, jajajaja no eres más que un simple insecto, Vills temblando de miedo grita espera Vegeta, en eso Vegeta lanza un poderoso Bing Bang con lo que consigue eliminar a Vills por completo, por otro lado Bermukit al ver eso trata de huir del lugar a lo que Goku al instante aparece frente a él y de un Kamehameha lo hace desaparecer, eso dejó impactado a los dos de los amas y al gran sacerdote porque este último dice, señor Goku, señor Vegeta no era necesario que eliminaran a los dos dioses de la destrucción, lamentablemente tendrán que pagar dichos actos con su vida, eso sorprendió tanto a Goku como a Vegeta por lo proceden a hablar, gran sacerdote esos dioses merecían morir, nos hicieron sufrir en ese lugar así que se lo tuvieron merecido, los dioses de la destrucción no van a ser lo únicos que van a morir aquí, esos insectos de los ángeles también pagarán por lo que nos hicieron, en eso Daishinkan Sama habla y dice, con que así son las cosas, despiransen de este mundo, de inmediato el gran sacerdote envía a todos los ángeles con la orden de que acaben con los dos aigayines, en eso comenzó una pelea descomunal tanto así que varios participantes del torneo habían sido eliminados por el gran poder que desprendía la pelea, por otro lado en la batalla todos los ángeles estaban atacando ferozmente a Goku y a Vegeta, pero estos dos recibían los ataques con mucha facilidad a pesar de que el poder de todos los ángeles aumentaban al pelear juntos, Goku y Vegeta eran muy superiores por lo que no era necesario transformarse en ninguna de sus fases, pero igual con eso los dos saiyajines deciden transformarse en super saiyajin dios rojo solamente para demostrar su superioridad ante los ángeles a lo que Goku y Vegeta estaban listos para terminar con la pelea, por lo que Vegeta decide eliminar a uno de los ángeles y este era Vados, por lo que todos quedaron muy sorprendidos, eso Whis molesto lanzaría una bola de energía hacia Vegeta, pero este fácilmente se la devuelve lastimándolo a Whis, Vegeta decide acabar con él, en eso Goku lo detiene y le dice espera Vegeta yo acabaré con él, en eso Goku con gran velocidad se acerca a Whis y este le dice, porque nos hiciste esto Whis, pensé que por lo menos tu nos ayudarías, lo siento Goku, fueron las órdenes del señor Bill y solo tuve que obedecer, adelante elimineme, en eso Goku aunque triste por dentro decidió lanzarle una energía a Whis, así acabando con la vida del ángel, los demás ángeles al presenciar la muerte de Whis y de Vados y sabiendo que no eran rivales para Goku y Vegeta, decidieron hacer algo nunca antes visto en los universos. Una fusión entre ángeles, entonces todos comenzaron a decir unas palabras en un idioma desconocido, un grito se escuchó y este decía fusión del ángel definitivo, una explosión de luz, dejó a todos en el torneo del poder ciegos por unos momentos a lo que después de unos segundos la luz pasó y un gran poder se sentía, la aparición de un ser muy poderoso había hecho presencia, el nombre de este sujeto era Merus y con apariencia de uno de los ángeles que formaron la fusión, al instante fue al ataque golpeando a Goku y a Vegeta mandándolos a volar varios metros, los dos Saiyajines fueron al ataque pero Merus con una gran velocidad lograba esquivar los ataques de ambos y a su vez golpearlos, la pelea seguía en la cual Merus tenía una gran ventaja frente a los dos Saiyajines, los cuales aparentemente no podían hacer nada ya que se veían acorralados por el poder del ángel, el gran sacerdote al presenciar la ventaja que tenía el ángel, este mismo le ordenó que acabe rápido con la vida de los dos Saiyajines, así que Merus haciéndole caso no va con la cual acabaría con la vida de Goku y Vegeta, esta energía golpeó a los dos Saiyajines y una gran explosión se dio, el ángel confiado de haber eliminado a Goku y a Vegeta se acerca donde estaba el gran sacerdote y le dice listo he terminado con la vida de esos dos, pero el gran sacerdote con gran seriedad les dice esto no ha terminado aún, de repente dos ki demasiado poderosos hicieron apartamento de presencia. Eran Goku y Vegeta que habían sobrevivido al ataque lanzado por Merus, a lo que Vegeta con gran seriedad dice. Creíste que con un ataque tan patético podías matarnos, que vergüenza siento por ti, creí que esa fusión iba por lo menos hacerme divertir un poco, Merus enojado por las palabras de Vegeta fue de inmediato atacarlo pero el Saiyajin decepcionado comenzó por humillarlo, dándole unas series de patadas y puñetazos que dejarían a Merus muy lastimado, este último le pregunta a Vegeta que como es posible que tenga semejante poder, por lo que Vegeta le dice. Simplemente he entrenado por miles de años, en eso Vegeta hace algo sorprendete y de un Akai consigue desaparecer al ángel, tanto como Goku y Vegeta durante su entrenamiento habían conseguido aprender el Akai sin necesidad de aprender la de algún dios, retomando la pelea Vegeta había hecho desaparecer al ángel, en eso Vegeta dice. Ash solo era un insecto, ni siquiera me hizo utilizar la fase del dios ultra super Saiyajin. El gran sacerdote sorprendido del poder de los dos Saiyajines y de lo último que dijo Vegeta, procede a preguntarles a Goku y Vegeta, que de se trataba el dios ultra super Saiyajin, en eso Goku habla y le explica. El dios ultra super Saiyajin es una fase muy poderosa que hemos alcanzado Vegeta y yo, con la cual nadie nos puede hacer frente, eso deja un poco pensativo al gran sacerdote con lo cual el no cree que sea verdad lo que dijo Goku y este dice. No creo que ustedes dos tengan tal transformación, pero en fin han derrotados a todos sus oponentes así que para proteger a el multiverso y a los dos reyes de todo tendré que destruirlos, en eso Goku le dice. Daishinkan Shaman no tenemos la intención de destruir los universos ni mucho menos a los dos universo para terminar con todo esto. Los dos Zenosamas al escuchar las palabras de Goku le dice a él. Goku que te ha pasado tu no eras así, todo de ti ha cambiado lamentablemente no podemos dejar a hagas tal cosa, en eso el gran sacerdote envía a todos los participantes del torneo de poder que sobrevivieron a sus respectivos universos para evitar reques eliminados por la pelea que se va a dar, también Daishinkan Shama teletransporta a los dos Zenosamas con sus guardias y a Goku y Vegeta incluido a él mismo al reino del todo, ya que ese es el único lugar que soportaría una pelea de esa magnitud, al instante de llegar el gran sacerdote se prepara para el combate y a sus vez Goku y Vegeta hacen lo mismo. Antes de empezar Goku menciona. Así que no queda de otra, tendremos que pelear Daishinkan Shama, por el bien de todos así será, jajaja así que ahora somos los malos oiste Vegeta. En eso el combate está por comenzar a lo que Goku pide ser el primero en lo que Vegeta acepta, y de inmediato comienza, Goku en Super Saiyajin Dios Rojo se lanza con un golpe hacia el gran sacerdote, y este con el ultra instinto lo esquiva y contraataca con una fuerte patada que envía volando por los cielos a Goku, al instante Daishinkan Shama aparece atrás de Goku y de un puñetazo lo envía hacia el suelo, Goku cae fuertemente al suelo y luego de unos segundos se levanta. Ya veo que eres muy fuerte gran sacerdote, pero esto no se quedará así, Goku con gran velocidad se dispone a atacar nuevamente a Daishinkan y este con un poco de dificultad esquiva a Goku y le da una serie de puñetazos y patadas que lastiman un poco a Goku haciendo botar un poco de sangre, en eso Goku eleva su poder aún más con lo que consigue devolverle unos golpes a Daishinkan y enviándolo a volar lejos, el gran sacerdote se acerca nuevamente donde está Goku y comienzan a tener una pelea a una velocidad sorprende, mientras eso Vegeta observaba la batalla y se preguntaba cuál es el verdadero poder de Daishinkan, mientras tanto en la pelea, la pelea estaba muy pareja pero el gran sacerdote llevaba un poco la ventaja, a pesar de que ni uno de los dos estaban usando aún su máximo poder, en eso ambos paran un momento y comienzan a hablar. Vaya que sorpresa no esperaba que un mortal llegara a poseer tal poder, jajaja lo mismo digo no me imaginaba que tuviera tanto poder, pero sé que todavía no pelea con todas sus fuerzas. Estás en lo correcto aún no he utilizado mi máximo poder, como tú tampoco lo has hecho, pero creo que no va a ser necesario usarlo, solamente utilizaré el poder necesario para eliminarte. No se confíe aún no conoce el verdadero poder de un Saiyajin. Dejémonos de charla y comencemos, al instante ambos comenzaron a elevar su poder Goku transformándose en Super Saiyajin Blue, mientras que el gran sacerdote elevaba más y más su poder hasta llegar a un punto en el cual superaba a Goku Super Saiyajin Blue, en eso la pelea comenzó nuevamente en la cual la ventaja era muy evidente, Daishinkan Sama era muy superior a Goku por lo que este mismo golpearía al Saiyajin con mucha velocidad y fuerza a lo que Goku estaba recibiendo mucho daño por parte del gran sacerdote, Goku trataría de seguirle el ritmo a Daishinkan pero este lo superaba por mucho, Vegeta al ver esto decide intervenir en la pelea y en eso coger es prevenido a Daishinkan Sama por lo que de un patazo lo envía a volar, en eso le dije a Goku. Kakaroto ahora yo me encargaré de este sujeto, Goku le respondo que no que él se encargaría de derrotarlo, así que comenzaron a discutir un poco en eso el gran sacerdote molesto con gran velocidad ataca a ambos Saiyajines a lo que ni uno de los dos podía hacerle frente y estaban recibiendo muchos golpes de parte de Daishinkan Sama en eso el gran sacerdote envía contra el suelo a los dos Saiyajines, Goku y Vegeta se levantarían del suelo y verían a Daishinkan Sama por lo que este les diría, este será su fin, van a morir los dos, Vegeta le respondería, eso es lo que tú crees, ahora verás en realidad el poder de un Saiyajin de clase alta, Vegeta le diría a Goku que ahora él iba a luchar contra el gran sacerdote, por lo Goku no quería aceptar, entonces decidieron jugar piedra, papel o tijeras para ver quien pelearía ahora, después de un rato el ganador del piedra, papel o tijeras fue Goku, aunque le molestaría a Vegeta al final aceptaría, volviendo a la pelea, Goku se preparaba para comenzar a luchar contra el gran sacerdote Daishinkan, por lo que este le diría, piensas volver a pelear conmigo, será el mismo resultado, en eso Goku le responde, ahora si te voy a devolver la paliza que me diste hace un rato. En eso Goku comienza a elevar su poder y este se eleva de una manera descomunal produciendo que todo el reino del todo comience a temblar y rayos comiencen a aparecer, el ki de Goku se seguía elevando hasta escuchar un fuerte grito el cual expulso un gran poder que se sentiría por todos los universos y multiversos, Goku se había transformado en una fase nunca antes vista que llevaba por nombre dios ultra super saiyajin, el poder de la transformación, era demasiado alto que llamó la atención de un ser muy importante de otro multiverso, por otro lado el gran sacerdote al presenciar la transformación de Goku se quedó congelado del miedo, en eso Goku hablo diciendo, ahora si ya estoy listo para continuar nuestro combate, espero que estés preparado. En eso Daishinkan Sama asustado del poder de Goku dijo en su mente, no es posible un simple saiyajin tenga tal poder, esto simplemente es imposible, probablemente esté al mismo nivel que Zenosama. Goku al ver que el gran sacerdote no decía ni una palabra, este le preguntó lo siguiente. ¿Qué pasó Daishinkan Sama, asustado de mi poder? Por lo que el gran sacerdote responde, no te creas mucho, simplemente me sorprendió un poco que un mortal tenga tal poder. En eso ambos se preparan para comenzar de nuevo su combate, entonces el gran sacerdote procede a atacar a Goku y con una gran velocidad dirige un golpe hacia el rostro del saiyajin y al instante comienza de golpearlo muchas veces con mucha rapidez, Goku no podía esquivar ni un golpeo del gran sacerdote o eso es lo que estaba haciéndole creer a Daishinkan Sama, la pelea continuaba a lo que la ventaja parecía tenerla en gran sacerdote por lo que este último piensa, ha como lo suponía no puede existir alguien tan fuerte como para ganarme, fue por gusto sentir miedo por alguien como él, en eso Daishinkan Sama le lanza un puñetazo en el estómago de Goku para terminar de una vez con la pelea, pero este ni se inmutó, por lo que el saiyajin de inmediato procede a decir, esta es la primera vez que peleo con alguien utilizando esta transformación, a excepción de Vegeta, aún con eso pensé que podías darme un poco más de pelea gran sacerdote, en eso el gran sacerdote enojado grita. No digas mentiras, si yo soy el va ganando la pelea, haré que me pidas que te perdone la vida de rodillas, maldito saiyajin. Sin dejar que Goku hable el daishinkan Sama comenzaría a elevar su poder hasta así conseguir su máximo poder por lo que confiado dice, ahora si haré que te travieso tus palabras. Al instante con una velocidad sorprende procede a atacar a Goku pero este último no hacía más que solo dejarse golpear del gran sacerdote hasta que de un dedo para un golpe que iba dirigido a un punto vital y con una pequeña sonrisa procede a decir, jajaja no te culpó de que tengas miedo, porque incluso yo estoy sorprendido por el poder que tengo ahora, el gran sacerdote furioso de las palabras de Goku comienza a lanzarle poderosas energías las cuales Goku esquivaba sin ningún problema, de repente Goku se pone al frente de daishinkan y de un solo golpe envía miles de metro a el gran sacerdote y de inmediato gran velocidad aparece detrás del golpeándolo nuevamente, el gran sacerdote caería al suelo y con dificultad se levantaba, al instante Goku comienza a atacar a daishinkan dándoles infinidades de golpes y patadas que este último no podría hacer nada para defenderse, en eso Goku lanza una poderosa energía la cual fue recibida por el gran sacerdote dejándolo muy mal herido, por lo que Goku diría, ya esta pelea ha terminado, no puedes hacer nada, no vale la pena seguir luchando, cuando ya te encuentras en tal estado. Las palabras de Goku no hacían más que enfurecer al gran sacerdote daishinkan, por lo que este último diría, no puede ser posible, como es que un saiyajin puede superarme, si yo soy. Si yo era el ser más fuerte después de Zenosama. Fuera de control el gran sacerdote se dirigiría hacia Goku con el objetivo de acabar con él, pero este no podía hacer nada contra el gran poder y tenía el saiyajin, como último recurso daishinkan cargó toda su energía en una poderosa supernova la cual tenía como fin acabar con Goku, por lo que el saiyajin preparaba un kamehameha para contrarrestar la energía, al instante ambos lanzarían sus ataques provocando así un fuerte choque de energía el cual decidiría al ganador de la pelea. Daishinkan Sama decía, aún con todo el poder no podrás resistir este poderoso ataque, por otro lado Goku respondería. Lastimosamente vas a tener que morir en esta pelea, fuiste un guerrero formidable pero esto ya se acabó. El choque de energía continuaba, en eso Goku comenzaría a tener la ventaja por lo que este decidiría que ya era hora de acabar con esta batalla así que incremento un poco más la fuerza de su kamehameha, consiguiendo así regresar el ataque del gran sacerdote, por lo que la gran energía golpearía a este último enviádolo a volar muy lejos, cuando la energía estaba a punto de desaparecer a Daishinkan, este último con el poco poder que le quedaba, se teletransportaría a un lugar muy lejos de ahí, por otro lado Goku creía que ya había derrotado al gran sacerdote Daishinkan, por lo que procede regresaría a su estado base, ve que tal instante aparecería a los lados de Goku, teniendo una corta conversación. Eres un insecto Kakaroto, podías haberlo acabado muy rápido, solo me hiciste perder el tiempo. Tranquilízate Vegeta solamente me emocioné un poco y además quería comprobar el verdadero poder de Daishinkan. Ya no importa, ahora que haremos con esos sujetos de allá, quieres que los elimine. Al escuchar eso tanto como los dos reyes del todo, como también sus guardianes se pusieron en alerta pero en eso Goku dice. No espera Vegeta, ellos no merecen morir, además si eliminamos a los reyes del todo no sabremos, que pueda pasar. Por lo que Vegeta haría caso a las palabras de Goku y no haría nada, por otro lado ambos Aiyajines se estaban acercando a donde estaban los reyes del todo con sus protectores, en eso los dos Zenosamas intentarían borrar a Goku y a Vegeta, pero antes de hacerlo Goku les diría, hey no se preocupen, no haremos nada ya hemos terminado con lo que queríamos hacer, no somos sus enemigos además no podrían eliminarnos. Los dos Zenosamas les diría a los Aiyajines que les contarán el por qué hicieron todo esto, en eso ambos procedieron a contarles a los dos Zenosamas, por todo lo que habían pasado por culpa de sus antiguos amigos y los dioses de la destrucción, después de contarles todos los reyes del todo estaban asombrados por lo que les habían contado los Aiyajines y también estaban asombrados por el poder que los dos habían alcanzado, en eso los dos Zenosamas le dicen a Goku y a Vegeta. Lamentamos por lo que han pasado, pero ya ahora que ya han terminado con todo pueden vivir tranquilos y es más si quieren pueden vivir de aquí, ustedes posiblemente podrían ser los siguientes reyes del todo. En eso ambos Aiyajines aceptaron la propuesta de los dos Zenosamas y decidieron quedarse en el reino del todo. En otro lugar, el gran sacerdote Raishinkan se encontraba gravemente herido por lo que decide descansar por un tiempo para después poder vengarse de Goku y Vegeta, en eso el gran sacerdote procede a dormir para recuperar sus fuerzas pero antes de hacerlo murmura, disfruten por ahora, cuando recupere mis fuerzas los haré pagar por lo que me hicieron, de regreso en el reino de todo, Goku y Vegeta estaban descansando ya que estos estos desde hace días que no lo hacían, al día siguiente los dos Aiyajines despiertan pero en eso sienten dos aquí muy poderosos los cuales habían aparecido en el reino del todo, buscando a la persona que poseía el poder que habían sentido el día anterior. De un momento a otro ambos Aiyajines aparecen al frente de los dos seres y quedan sorprendidos de la apariencia de ellos. En esos los dos seres se presentaron, hola, nosotras somos las diosas Kaori, y Katsumi pertenecientes del multiverso 2. Los Saiyajines sorprendidos por lo que escucharon, se quedaron callados un momento, pero luego de unos segundos Vegeta pregunta, ¿cómo es eso de que vienen del multiverso 2?, expliquen que significa eso. La diosa Katsumi iría a explicarle a ambos Aiyajines sobre los multiversos, hace miles de millones de años atrás existía solo un multiverso el cual era extremadamente grande, el cual había sido creado por un ser conocido como el dios creador, el verdadero rey de todo, ese ser un día como cualquiera decidió dividir ese multiverso, en 5 multiversos a los cuales les asignó para cada uno de ellos, un rey del todo que el mismo había creado. Estos 5 reyes del todo podían crear vida como también eliminar todo si lo querían, fue desde ese momento que la vida como tal empezó, ambos Aiyajines se encontraban muy impactados ya que no se esperaban que existiese otros multiversos por lo que Goku de inmediato dijo, wow nunca había escuchado esa historia que nos contaste, pero tengo dos preguntas que quiero que me respondan, la primera es si el rey de todo de nuestro multiverso sabe esa historia, y la segunda pregunta es, ¿cuál es el motivo por el que vinieron acá? La diosa Kaori amablemente respondió, lo más probable es que el rey de todo de este multiverso pueda que conozca o haya escuchado sobre la existencia de otros multiversos pero lo dudo mucho, por otro lado el motivo de nuestra visita es encontrar a un ser que el día de ayer apareció de la nada el cual poseía un gran poder y advertirle de un gran peligro que está por pasar, por eso nos encontramos aquí por en este lugar fue que se siente el poder de ese ser. Goku y una leve sonrisa dijo, jajaja entonces al ser que están buscando soy yo. Las dos diosas se rieron porque no creían que Goku fuera ese ser por lo que Katsumi les dijo, no creo que tu lo seas, tu presencia ni siquiera es la de un dios. En eso Goku le responde, ¿quieres probar un poco de mi poder? Katsumi contestaría, como tu quieras, igual no podrás soportar ni segundo conmigo. En eso ambos se preparan para tener un combate amistoso y de inmediato Goku se lanza al ataque y con gran velocidad dirige un puñetazo hacia el rostro de Katsumi cual esta esquivaría con demasiada facilidad por lo que pensó como lo suponía no es más que un simple mortal, al instante ella procedería a lanzar un golpe a Goku con el cual buscaba dejarlo fuera de combate pero de inmediato Goku aumentó su velocidad y esquivaría el ataque de Katsumi por lo que le lanzaría una patada que esta última esquivaría, la diosa Katsumi dijo al Saiyajin. Ya veo que si tienes mucho poder, pero no creas que será suficiente. En eso la diosa arremetió contra Goku lanzando golpes y patadas la cuales Goku esquivaba. En eso ambos comenzaron a pelear con mucho más poder y velocidad, muchas ondas de choques aparecían en diferentes lugares, estaban peleando con una velocidad sorprende. De pronto uno de los dos cae al suelo este era Goku, el cual de inmediato se levantó y pensó. Esta diosa tiene un poder asombroso, es posible que sea incluso más fuerte del gran sacerdote. La diosa Katsumi le preguntó al Saiyajin. ¿Qué pasó ese es todo el poder que tienes? No que tú eras el ser que estábamos buscando. Goku emocionado le diría. Ya veo que eres una diosa muy poderosa, me dejaré de juegos y pelearé en serio, Goku comenzaría a incrementar sus poderes y se transformaría en Super Saiyajin Blue. Kaori que se encontraba cerca de Vegeta mencionó. Así que si también puede acceder al ki divino, me sorprende pero supongo que ese es su límite. En eso el príncipe de los Saiyajins le dice. No te creas superior por ser solo un dios, nosotros los Saiyajins no tenemos límites, solo sigue observando la pelea. Por otro lado Katsumi al ver la transformación de Goku se emocionaría un poco porque esta decide atacar nuevamente a Goku, pero este último de tan solo un golpe la mandaría a volar lejos, ese golpe había cogido de sorpresa a Katsumi ya que ella no se esperaba que el Saiyajin aumentara demasiado su poder, por lo que la diosa se pone en serio e incrementa su poder, por lo que comenzaría a pelear nuevamente con Goku, los dos se encontraban igualados, por lo que ambos estaban recibiendo igual daño, hasta que de un momento a otro los dos paran y se dicen unas palabras. Ya es hora de que peleemos con toda nuestra fuerza. Opino lo mismo que tu, terminemos con esta batalla utilizando nuestro máximos poderes. En eso la diosa Katsumi comenzaría por elevar su poder al máximo. Lo cual sorprendería a Vegeta y Goku, por lo que este último diría. Lo sabía ella es más fuerte que Daishinka. Katsumi le diría a Goku que se apure y muestre todo su poder por lo cual Goku empezaría a elevar su poder, el Saiyajin seguía aumentando más y más su poder hasta que se transformó nuevamente el dios ultra super Saiyajin. Las dos diosas Kaori, y Katsumi se quedaron heladas al presenciar tal transformación, estas dos no podían decir ni una palabra, de un momento a otro Goku desapareció de la vista de las dos diosas y apareció atrás de Katsumi dándole un golpe en la nuca que la dejaría inconsciente por unos minutos. En eso Goku vuelve a su estado base y al instante Kaori, y Vegeta aparecen junto a él, en lo Kaori le dice. No es posible que tú en verdad hayas sido desde el principio el ser que estábamos buscando, discúlpanos por no creerte. Goku le dice que no se preocupe que no pasa nada, y que en unos minutos su amiga se levantaría. Al cabo de 5 minutos la diosa Katsumi se levantaría con un poco de esfuerzo y de inmediato le diría a Goku. Me sorprendiste mucho, así que si era verdad que tú eras ese ser tan poderoso. Goku afirmaría con la cabeza. Y también le diría que lo disculpara por atacar la desprevenida, solo quería acabar con el combate rápido. La diosa Katsumi le diría que no hay problema igual no podría haber esquivado ese ataque. Después de todo lo sucedido las diosas Kaori, y Katsumi, les preguntarían a Goku sobre cómo obtuvo ese poder, por lo cual el Saiyajin le explicaría todo a las diosas, ellas entenderían todo y en es Kaori diría. Entonces el señor Vegeta también es igual de fuerte que usted, Goku afirmaría la pregunta. Por lo que Katsumi diría. Entonces Kaori los dos deberíamos darle la advertencia. Vegeta pregunta. ¿De qué advertencia hablan ustedes dos? Un momento de tensión se sentía hasta que Kaori, dijo. Hace más o menos un mes, ha despertado un ser, el cual es un peligro para todos los multiversos ya que el poder de este, es inigualable que incluso ni siquiera un rey del todo puede hacerle frente. Su nombre es Llamoshi el primer rey de todo del multiverso 5. Al escuchar eso Vegeta le preguntaría ¿Cómo es eso del primer rey de todo del multiverso 5? ¿No lo logro entender? Kaori le respondería lo siguiente. Cuando Katsumi les contó sobre la existencia de los 5 multiversos y como estos fueron creados, le faltó contarles sobre qué pasó con los primeros 5 reyes del todo de esos multiversos, al principio de todo cuando recién se crearon los 5 multiversos, el verdadero rey de todo, conocido como el dios creador, creó 5 reyes del todo utilizando su poder, pero a dos de ellos les dio mucho más poder que a los demás, el primero de los dos era Llamoshi del multiverso 5 y el otro era Shinki del multiverso 4. Varios años después de la creación de los reyes de todo, ocurrió algo que el dios creador no imaginaba, cuando el creó los multiversos al mismo tiempo, se formó un ser de energías malignas el cual se apoderó del cuerpo del rey de todo Llamoshi. Con el fin de apoderarse de todos los multiversos Llamoshi controló a los reyes de todo de los multiversos 1, 2 y 3. El dios creador al darse cuenta le dio más poder a el rey de todo Shinki para así mandarlo a que libere a los otros reyes del todo de la maldad. Shinki con el fin de cumplir la orden del dios creador se dirigió hacia el multiverso 5 donde se encontraban todos los reyes del todo, desatando así la única pelea entre reyes de todo, el rey de todo Llamoshi al ver que Shinki era superior a todos, absorbió a los reyes de todo, consiguiendo así un poder inigualable con el que eliminó a el rey de todo Shinki. El dios creador al presenciar lo sucedido, puso en un sueño eterno a Llamoshi, ya que aunque podía matarlo no lo hizo porque le tenía gran afecto a él como a sus otras creaciones. Varios años después creó una raza que se encargaría de elegir entre ellos los siguientes reyes del todo para los 5 multiversos. Pero desde esa creación nunca más se supo que pasó con el dios creador, ambos Saiyajines estaban sorprendidos de la historia que les contó Kaori, pero a su vez los dos querían enfrentarse a Llamoshi, para comprobar su poder. En eso Goku le pregunta por qué le advirtió sobre Llamoshi. A lo que esta le respondería que este ser buscará apoderarse de todos los multiversos y a su vez eliminar a todos los seres fuertes que existan, y en especial a ustedes dos ya que su poder en dios ultra super Saiyajin se sintió en los 5 multiversos. Ya veo así que Vegeta y yo somos sus principal objetivo, ¿qué opinas de esto Vegeta? No importa que haya sido el primer rey del todo del multiverso 5, con mi poder lo destruiré a ese insecto. Kaori, y Katsumi, al escuchar las palabras de Vegeta, estas le dirían que no se lo tome a la ligera. Después de unos minutos hablando Kaori, y Katsumi, deciden retirarse del reino del todo pero antes de hacerlo les dicen a Goku y Vegeta que cuando ellos quieran pueden ir su multiverso. Después que las diosas se retiraron Goku y Vegeta se dirigieron hacia donde estaban los dos Zenosamas, y estos le cuentan lo sucedido, los dos Zenosamas al saber sobre el peligro que corre el multiverso le preguntan a los Saiyajin es que si creen que son capaces de poder derrotar a Yamoshi utilizando la transformación del dios ultra super Saiyajin por lo que Goku respondería. La verdad que no estamos seguros de si podemos ganarle ya que no sabemos cual es su poder. Pero si el dios ultra super Saiyajin no funciona contra él, aún tenemos una transformación más que aún no hemos utilizado. Los Zenosamas al escuchar eso le preguntan a Goku que de que transformación habla. A lo que Goku estaba a punto de responder cuando de pronto el estómago de él suena y este le diría a los Zenosamas que si pueden darle un poco de comida que no ha comido desde hace mucho tiempo, por lo que los reyes del todo se ríen y estos les ordenan a sus guardianes que le den comida a Goku y a Vegeta. Después que los dos Saiyajins terminaron de comer, estos dos tuvieron una pequeña conversación en la cual hablaron sobre el rey de todo Yamoshi. Los dos Saiyajins estaban confiados ya que, pensaban que sus poderes eran más que suficientes para acabar con quien sea, pero lo que ellos desconocían es que el poder de Yamoshi estaba fuera de su entendimiento, varios días habían pasado desde la visita de las dos diosas, por otro lado Goku estaba meditando mientras que Vegeta viajaba por todos los universos derrotando a todos los enemigos que habían en cada uno. Hasta que un día de la nada, Vegeta se encuentra con un individuo muy extraño el cual de inmediato comenzó a atacar al Saiyajin, los dos comenzaron a intercambiar muchos golpes a lo que Vegeta mientras peleaba pensaba, que como era posible que existiese alguien con un poder superior a lo que el se había encontrado en sus viajes, de pronto este ser golpeó el estómago de Vegeta haciéndolo escupir sangre, Vegeta se sorprendió ya que el sujeto de un momento a otro aumentó su poder de manera sorprendente tanto así que logró darle un golpe que lo hizo escupir sangre, la pelea continuaba y Vegeta se vio obligado a transformarse en Super Saiyajin rojo. Por otro lado Goku sintió el poder de Vegeta a lo que este un poco confundido piensa, como es que existe alguien en este universo capaz de hacerlo transformar a Vegeta. Los dos Zenosamas al ver que Goku estaba muy serio le preguntan que que ha pasado a lo que este les contesta que el ki de Vegeta se incrementó y este se ha transformado en una fase divina, por lo que Goku le pregunta a los dos Zenosamas que si existe alguien en este multiverso que tenga el poder como el de Daishinkan ya que solo alguien así podría hacerle frente un poco a Vegeta, por lo que los reyes del todo le dirían que no a excepción de sus guardianes. A lo que Goku al escuchar eso decide teletransportarse cerca de Vegeta para ver que pasaba, los reyes de todo por su parte también decidieron ir. Por otro lado, Vegeta seguía peleando contra el sujeto que había aparecido cuando en eso siente el ki de Goku y mientras peleaba mentalmente le diría. Kakaroto que haces aquí, nadie te pidió que vengas. Vegeta solo vine para ver que pasaba acá, tranquilo no voy a interrumpir tu pelea. Más te vale insecto. Vegeta ya se estaba aburriendo de pelear con el sujeto por lo que él, cargaría un poderoso ataque con el cual eliminaría al ser extraño. Goku al ver que la pelea terminó, se acerca donde estaba Vegeta y le preguntaría. ¿Qué ha sido todo esto, quién era ese sujeto? No lo sé Kakaroto, me lo encontré cerca de aquí y cuando estaba por preguntarle que quién era, me atacó sin dejarme hablar. Eso muy extraño, según los Zenosamas no existía nadie con un poder como el de ese sujeto. Vegeta estaba a punto de hablar cuando de repente una voz se escuchó por todo el lugar pero los Saiyajines no podían ver ni sentir a nadie cerca de ahí. De pronto esa voz diría. Así que pudiste eliminar a mi sirviente, ya veo que no eres un ser débil. Vegeta le diría. ¿Dónde estás insecto, aparece para poder eliminarte? La voz se reía, pero de pronto una gran presión y un ki muy poderoso aparecieron. De la nada se abrió un portal del cual salió un tipo muy extraño y de inmediato Vegeta se lanzaría al ataque pero al instante el Saiyajin saldría volando varios metro, Goku al ver lo ocurrido diría. ¿Qué velocidad, ni siquiera yo pude ver cuando golpeó a Vegeta? El ser que apareció diría unas palabras. ¿Cómo podrías imaginar que alguien como tú podría darme un golpe? Goku le preguntaría al sujeto que cuál era su nombre y que vienes a hacer aquí. En eso el ser que apareció diría. Me presento mi nombre es Yamosi. Y he venido a reclamar lo que es mío, desde hoy este multiverso me pertenece. Goku y Vegeta al escuchar el nombre del sujeto, recordaron lo que les habían dicho las diosas. Por lo que Vegeta así que tú eres ese sujeto del que hablan esas diosas, eres el primer rey del todo del multiverso 5. A lo que Yamosi respondería. Ya veo así que hasta en la actualidad saben de mí, entonces no van a intervenir y van a aceptar que soy su nuevo rey. Vegeta se reiría y le diría. Ja 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 que tú serás nuestro nuevo rey y no me hagas reír, el día de hoy será tu final, yo seré el que te va a eliminar. De inmediato Vegeta se transformaría en Super Saiyajin Blue y atacaría nuevamente a Yamosi por lo que este volvería a enviar a Vegeta a volar muy lejos de ahí, pero estaba Bezera fue diferente, Yamosi había golpeado a Vegeta utilizando una cola, Goku al ver la cola de él, se sorprendería y en su mente diría, que como es posible, ese sujeto también es un Saiyajin. Yamosi hablaría y este le diría a Goku. ¿Tú también vas a atacarme o ya sabes cuál es tu lugar? Goku un poco asustado le preguntaría. Dime algo ¿Tú también eres un Saiyajin? Yamosi le diría. Así es yo soy Saiyajin, ya veo ustedes dos también son Saiyajines, así que ese desgraciado del dios creador ama Saiyajins, pero Stambead los hizo una raza débil jajajaba ya que es un estúpido. Vegeta que se encontraba recuperando del golpe que le dio Yamosi, escucho todo y también las palabras que este dijo por lo que molesto respondería. Así que crees que somos una raza débil, ya verás insecto te haré que te tragas tus palabras. Vegeta muy enojado comenzaría a elevar sus poderes de una manera sorprendente, en el multiverso 2 Kaori y Katsumis sintieron el poder de Vegeta y de inmediato se dirigieron hacia allá. Vegeta seguía aumentando sus poderes hasta que se transformaría en el dios ultra super Saiyajin, Yamosi al presenciar la transformación de Vegeta diría. Con que aún puedes volverte más fuerte esto será un poco divertido. Por otro lado los dos de los amas llegaron, en eso Yamosi lo vi y de inmediato supo que eran los reyes de todo de este multiverso por lo que se iba a dirigir hacia allá, pero de repente Vegeta con una gran velocidad aparecería al frente de Yamosi y de un puñetazo lo envía volando hacia un planeta que se encontraba cerca de ahí, Yamosi se levantaría y al instante le regresa el golpe a Vegeta, ambos guerreros comenzaron a pelear con una velocidad sorprende, en el lugar solamente se podía ver destellos de golpes, en eso los dos Saiyajins chocan sus puños haciendo que varios planetas que se encontraban por el lugar explotaran, Yamosi estaba emocionado ya que desde hace mucho tiempo no había tenido una pelea con un guerrero que pudiera seguirle el ritmo, por otra parte Vegeta estaba usando la mitad de su poder en Dios Ultra Super Saiyajin, creyendo él, que ese poder sería suficiente para acabar con Yamosi, la pelea continuaba y de repente Vegeta recibe un golpe del cual lo lastima mucho, Yamosi había aumentado un poco más su poder y con Vegeta y este último no podía hacer nada para defenderse. Goku al ver que Vegeta estaba siendo humillado por Yamosi se disponía a ir al ataque pero en eso Vegeta logra safarse de los golpes de Yamosi y este molesto le diría a Goku, no te atrevas a venir a ayudarme, no he pedido tu ayuda yo acabe con este tipo. Vegeta comenzaría a elevar aún más su poder hasta llegar a utilizar el 100% de su poder, la pelea comenzaría nuevamente y Vegeta se lanzaría a atacar a Yamosi y este último esquivaría los golpes del príncipe de los Saiyajins, hasta que de un golpe lo envía hacia donde estaba Goku haciendo que los dos choquen. Vamos y procedería a decirle unas palabras a Vegeta. Vaya que eres muy fuerte has hecho que utilice un 10% de mi poder. Todos los que estaban en el lugar al escuchar eso se asustarían un poco, en especial los dos cenosamas y guardianes, en eso Goku diría. ¿Qué has dicho, solo has utilizado un 10% de tu poder, Vegeta tenemos que pelear juntos o si no este tipo nos terminará por matar. Vegeta aunque molesto por la idea no tenía otra opción más que aceptar pelear junto a Goku. Yamosi al ver que Vegeta y Goku van a pelear juntos diría. Así que ahora, los dos van a pelear conmigo, esto se pondrá un poco más emocionante. Los dos Saiyajins se preparaban para atacar a Yamosi, por su parte Goku rápidamente se transforma en dios ultra super Saiyajin y al instante los dos Saiyajins atacan a Yamosi. Este último comenzó a recibir los ataques de Goku y Vegeta, los cuales al pelear juntos estaban poniendo en aprieto a Yamosi. Goku le lanzaría una patada y enviándolo hacia Vegeta y este lo recibiría con un puñetazo que haría que Yamosi se estrelle en un asteroide que se encontraba en el lugar, Goku y Vegeta sin dejarlo que se levante fueron directamente al ataque golpeándolo infinidad de veces. Los dos cenosamas creían que Goku y Vegeta iban a ser capaces de derrotar a Yamosi, hasta que este último con las manos agarra las piernas de Goku y Vegeta haciéndolo chocar entre sí, luego los mandaría volando hacia un planeta y al instante les lanzaría un gran ataque de energía que haría explotar el planeta junto a ellos. Ambos Saiyajins sobrevivieron al poderoso al ataque y a la explosión del planeta pero estarían con muchas heridas, a lo que estas heridas se curarían gracias a la inmortalidad que los dos Saiyajins poseían. En eso Yamosi les diría a los dos Saiyajins que es mejor que se rindan y si lo hacen les permitirá vivir y serán sus sirvientes. Los dos Saiyajins no aceptarían la propuesta de Yamosi. A lo que Vegeta le diría, insecto jamás seré sirviente de nadie, utilizando todo mi poder te derrotaré. Yamosi le contestaría lo siguiente, de que hablas y ni utilizando sus máximos poderes han podido hacerme un rascuño, ya me hicieron enojar los destruiré de una vez. En ese momento aparecieron las diosas Kaori y Katsumi. Goku se daría cuenta y les diría, aléjense de aquí de inmediato, pueden salir lastimadas, este sujeto es Yamosi, es muy peligroso que estén aquí. Las dos diosas al escuchar quien era el sujeto que estaba ahí se asustaron y estas se alejaron un poco poniéndose al lado de los dos Zenosamas y sus guardianes. Por otro lado Vegeta le diría a Goku, Kakaroto no tenemos otra opción más que utilizar esa transformación, lo se Vegeta pero sabes muy bien que aún no podemos controlar todo el poder que tenemos en ella. Claro que lo se Kakaroto pero no tenemos otra opción. Vamosi les diría a Goku y Vegeta, que tanto están hablando, ya están rezando por sus vidas, jajaja tranquilos ya los eliminaré. Los dos Saiyajines sueltan una pequeña risa y en eso Goku le respondería, jajaja te mostraremos la última transformación que tenemos con esta transformación vamos a ser capaces de destruirte.